Música He encontrado ya una razón para vivir Y soy tan brillosa porque te tengo aquí Es tanto acampiado, enfrento al mundo sin temor No hay duda es lo que siento, si es tu amor Soy contigo, he vivido contigo Como ser amor, que me imagino Soy contigo, he vivido contigo Y soy sensible a tus manos A esa forma que yo brinda, te quiero Música Una razón para vivir Y soy tan brillosa porque te tengo aquí Es tanto acampiado, enfrento al mundo sin temor No hay duda es lo que siento, si es tu amor Soy contigo, he vivido contigo No hay duda es lo que siento, si es tu amor Que me imagino Soy contigo, desperto mi piel Y soy sensible a tus manos No hay duda es lo que siento, si es tu amor No hay duda es lo que siento, si es tu amor Desperto mi piel Y soy sensible a tus manos A esa forma que yo brinda, te quiero Música 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 Que me desperté y me haga feliz Y te siento hacia la vida ¿Quién sabe cuánto puede aparecer? ¿Podría estar en frente de mí? Yo lo quiero conocer ¿Acaso eres tú o tú o tú? ¿Acaso eres tú o tú o tú? ¿De lo que dice todo el sol? Sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú o tú o tú o tú? ¿De lo que dice todo el sol? ¿Tú tienes que ser de sangre azul? Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú o tú? ¿Quién sabe cuánto puede aparecer? ¿Quién sabe cuánto puede aparecer? Altyazı M.K. me enamoras, acá su eres tú, acá su eres tú, acá su eres tú.